Color Baby ¡Wave Racers! Las competiciones de velocidad han cambiado para siempre. Cuanto más rápido muevas tu mano, más rápido correrá tu Wave Racer. La revolucionaria Wave Technology genera una aceleración de gran potencia. Realiza loopings de vértigo, curvas imposibles y sé el más rápido de la pista. Con Wave Racer, la victoria está en tu mano. Wave Racers, de Color Baby. Hola amigos, hoy os presentamos el unboxing de la pista Super Helix de Wave Racers. La pista más arriesgada y divertida con la que os mostraremos cómo montar a la perfección vuestro circuito Wave Racers. El primer paso es la apertura correcta de la caja, que realizaremos de una manera ordenada para extraer todas y cada una de las piezas. Recordad que este circuito viene con 109 piezas. Una vez extraídas todas, tendremos 11 rectas, 24 curvas, 24 cubiertas de curva, un cruce, una cubierta de cruce, dos alargadores de pista, nueve subidas, dos cubiertas de recta, cuatro sectores del looping, una base de looping, 24 acoples de unión largos y seis cortos. Además, la pista Super Helix incluye un cargador y dos Wave Racers. Una vez que tenemos todo, vamos a montar nuestra pista. Une las pistas conectando los extremos. Asegura la unión en las dos conexiones y siempre con las paredes hacia arriba. No olvides colocar las cubiertas de curva. La velocidad de los Wave Racers puede hacerles descarrilar. Utiliza los acoples de unión largos para elevar las diferentes alturas de la pista. Una vez unidas las piezas del looping, ánclalo al suelo con su plataforma. Conecta las piezas de una manera suave, completando poco a poco cada sector y siguiendo las instrucciones. Enciende tus Wave Racers y sitúalos sobre la pista. Coloca tu mano sobre el sensor y muévela todo lo deprisa que puedas en cinco segundos. El Wave Racer saldrá disparado. Ya estás preparado para protagonizar tus propias carreras. Recuerda, los circuitos Wave Racers permiten reconfigurarse entre sí, por lo que puedes crear tus propios circuitos uniendo varias pistas. ¿Te atreves a crear la competición definitiva?